Bueno, muchas gracias Nico por invitarme, por sumarme a este equipo, a este fantástico equipo. A este fantástico equipo. Me he enfocado. Vamos a un espacio de cuatro años de gobierno en el cual la juventud va a tener voz y voto. Rápidamente vamos a llegar primero a una metrópoli que hoy es de 600.000 a un millón. Que hoy llegan 28 familias por día, Nicolás. Hay una fuerte identidad de cada habitante de la provincia del Cielo. Es tan loquino el que nació como el que vino de cerca de lejos. Hemos generado más de 12.000 puestos de trabajo en blanco. Tiene una característica geográfica que hay que aprovecharla. Quizás en los momentos del país han hecho que no se haya terminado de consolidar. Pero diría que esto se consolide, no solamente Barca Muerta, sino las explotaciones en la provincia de Río Negro. Así que creo que puede llegar a tener un gran futuro sentido. Y una relación con el gobierno provincial mucho más madura que nos permita hacer foco en los grandes desafíos que tenemos. Si nos peleamos entre hermanos, nos devoran de fuera. Yo veo fuera de la provincia cómo confrontan como si se tratasen de enemigos. Y somos hermanos de esta causa que es el país y la república. El día que nos tratemos como hermanos, sin lugar a duda que el país va a ser el país que puede ser.